Oh, Teoponte, mi tierra natal, rinconcito de mi Dios, no te olvidaré jamás. Oh, Teoponte, mi tierra natal, con tu belleza me hace embrujado, por eso siempre me hace regresar. Eres la luz de la hermosura, tierra de flores, belleza sin igual, de aceito ardiente, rojo candente, en el eterno primaveral. Cierro los ojos para soñar, hermosos días de la niñez, y el 12 de septiembre de su fiesta patronal, el primer día empiezo a contar. Llego a catorce y no quiero pasar, para ponerme contigo a bailar. Llego a catorce y no quiero pasar, para ponerme contigo a bailar. El Mostapapa, el Ecoponte, mi Teoponte, mi tierra natal, con tu belleza me hace embrujado, por eso siempre me hace regresar. Eres la luz de la hermosura, tierra de flores, belleza sin igual, de aceito ardiente, rojo candente, en el eterno primaveral. Cierro los ojos para soñar, hermosos días de la niñez, y el 12 de septiembre de su fiesta patronal, el primer día empiezo a contar. Llego a catorce y no quiero pasar, para ponerme contigo a bailar. Llego a catorce y no quiero pasar, para ponerme contigo a bailar. El Mostapapa, el Ecoponte, mi Teoponte, mi tierra natal, con tu belleza me hace embrujado, por eso siempre me hace regresar. Eres la luz de la hermosura, tierra de flores, belleza sin igual, de aceito ardiente, rojo candente, en el eterno primaveral. Cierro los ojos para soñar, hermosos días de mi niñez, y el 12 de septiembre de su fiesta patronal, el primer día empiezo a contar. Llego a catorce y no quiero pasar, para ponerme contigo a bailar. Llego a catorce y no quiero pasar, para ponerme contigo a bailar. Llego a catorce y no quiero pasar. Pueden decirme que soy soberbio, porque en la vida no tengo rival. No me conformo con una sola, quiero a todingas para el carnaval. Voy por el mundo, alegre y libre, haciendo versos para conquistar. Siempre buscando muchos amores, porque la vida se hizo para amar. Siempre buscando muchos amores, porque la vida se hizo para amar. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Son tan macanudas, que me las llevo por el arenal. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Como buen soberbio, yo me las llevo a las tres por igual. Pueden decirme que soy soberbio, porque en la vida no tengo rival. No me conformo con una sola, quiero a todingas para el carnaval. Voy por el mundo, alegre y libre, haciendo versos para conquistar. Siempre buscando muchos amores, porque la vida se hizo para amar. Siempre buscando muchos amores, porque la vida se hizo para amar. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Son tan macanudas, que me las llevo por el arenal. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Como buen soberbio, yo me las llevo a las tres por igual. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Son tan macanudas, que me las llevo por el arenal. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval.